Es injusto enfocar a la religión como culpables, que también los partidos políticos son culpables. No venden todo tipo de cosas, por ejemplo, en mi país hay un partido político que lleva más de 50 años prometiendo el paraíso. Prometiendo el paraíso. No funciona, pero el otro año lo vuelven a promover. Con un descargo impresionante. Te prometo el paraíso y la tierra se dan comunes. Y mientras tanto tiene que pagar mi impuesto a mí, tiene que bajar la cabeza y tiene que aceptar todo tipo de humillaciones. Son sistemas religiosos, sistemas de creencia más peligrosos, porque si no obedecen, te mandan a la oveja. Tenemos que tener cuidado, porque nos seducen con puestos de rescato, de sirena. Y la verdad es que ya es tiempo de despertar. Queremos la libertad total. Queremos la libertad de la percepción. No la libertad de ideas, ni la libertad de creencia, no, de la percepción directamente. La libertad total. Se puede conseguir, porque hay gente que la ha conseguido, además se puede demostrar. Pero uno solo puede entender ese concepto cuando uno le entra a esa lucha. Y esa lucha es en el sueño. Todas las religiones nacen del sueño. Entonces hay que buscar esa fuente. Les pongo un ejemplo. Algunos de ustedes no han sido cristianos, o hay cristianos, tienen interés en Cristo. Cristo está a disposición cada noche. Así de sencillo. Cada noche. Pueden ir y encontrarlo en el sueño. A menos que pensemos que no existe. Pero cada cristiano sabe que Jesús, el Señor resucitó. Así que sigue vivo. Por lo tanto, es asunto el querer, y encontrarse con él. Yo lo he encontrado, y he hablado con un ecular, medio desconcertado a banda, pero... Está abrigado. No sé qué nada. Porque lo que quieren saber, es asunto de explorar. Y eso, el sueño se empieza muy sencillo, dándose las manos esta noche. Ya hubo mucho gusto en el sueño de hablar. A ver quién. Se vio una mano. Te dio tremenda emoción, me imagino. Te dio tremenda emoción. Hay que seguirle. Tú también lo conseguiste. Pero lo que luchaste un poquito, es luchar. Después que te la ves la primera, la segunda, la tercera vez, pues se empieza a poner salvo. Pero subirse las manos, todavía no es el soñar. Es solo un objeto mínimo de voluntad. Es lo mínimo que tú puedes tener para conmigo. Nada. Si no quieres verte la mano y quieres verte otra cosa, adelante. Lo importante es la voluntad. Ya después que tienes ese granito de voluntad, vas a encontrarte con personas. Hay una convocatoria permanente abierta, con aula, pizarrón y todo. Es el sueño. Para aprender a soñar. Ahí es donde se va a hablar de la enseñanza. Ok. Esto es literal. ¿Alguno de ustedes fue a la escuela a ver el sueño? Con pizarrón y todo. No. ¿Tú no fuiste al pizarrón? Parecía un teatro, un cine, una cosa así. Sí. Se me hace que sí tú viste ahí. En fin. Es asunto de pones. Bueno, con esto terminamos, jóvenes. Si no tienes nada más.